Cuando la miro a los ojos Ayer mandé un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Y me preguntaron por mis vicios Y pensé en tus ojitos mi amor Claro que sí, claro que sí Cuando la miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Fumero porque me quiera Y tenerla entre mis brazos Y escuchar que un día me diga La vida mía te quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco Ayer mandé un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Porque hemos vuelto Y para quedarnos en tu corazón chiquita Somos innovación musical La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me tiene loco Ayer mandé un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me tiene loco